Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y el día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos con gráficos realistas para Android. Primero que nada, espero que hayan tenido una feliz navidad todos y que por supuesto tengan un feliz año nuevo. Muchas gracias por formar parte de esta pequeña familia, les tengo una buena noticia. A partir de ahora los juegos de los tops los vas a poder encontrar en mi sitio web yulberpro.com para que los puedas encontrar de una manera fácil y sencilla. Y bueno, sin más preámbulos comencemos con este top. Si tú vienes buscando los mejores juegos con gráficos realistas, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Rebel Racing. Rebel Racing es un juego de conducción en 3 dimensiones en el que podremos ponernos al volante de docenas de vehículos de escuderías reales, con los cuales podremos competir a través de circuitos ambientados en la costa oeste norteamericana. Nuestro objetivo será convertirnos en el corredor más rápido de Estados Unidos. Al empezar a jugar a Rebel Racing, tan solo tendremos un vehículo en nuestro garage y un par de circuitos a nuestra disposición. Ahora bien, a medida que vayamos jugando y ganando carreras, podremos ir mejorando nuestro vehículo. Y cuando mejoremos nuestro vehículo, podremos acceder a mejores competiciones en las que podremos ganar mejores coches. En total, podremos conducir más de 40 vehículos de escuderías tan conocidas como Ford, Subaru, Nissan, Mercedes o BMW. Además, podremos personalizar los coches a nuestro antojo con todo tipo de piezas. Número 2. EA Sports UFC. En este videojuego exclusivo para celulares, los jugadores podrán controlar a más de 70 luchadores reales del circuito de la UFC, a los que además podrán entrenar y con los que podrán aprender diferentes habilidades especiales para utilizar durante los combates. Eso sí, como es habitual en los juegos para Android, al principio solo tendremos un luchador y al resto tendremos que desbloquearlos. Una vez elijamos nuestro luchador y saltemos dentro del octágono, el ring de la UFC es octagonal, podremos experimentar el intuitivo sistema de control creado por EA para la ocasión. Mediante una combinación de toques y deslizamientos por la pantalla, podremos llevar a cabo todo tipo de golpes, llaves y ataques de suelo. La clave estará en saber cuándo y cómo golpear a nuestros enemigos. Número 3. NBA 2K Móvil. NBA 2K Móvil Basketball es un juego de baloncesto en tres dimensiones, que nos va a permitir trasladar la experiencia de la saga NBA 2K a dispositivos móviles. Podremos crear el equipo de nuestros sueños, elegir con qué 5 jugadores queremos saltar a la cancha y competir a través de internet contra otros jugadores de todo el mundo. En NBA 2K Móvil Basketball podremos contratar a más de 400 jugadores distintos de la NBA, cada uno de ellos representado por su carta correspondiente. Además, no solo podremos conseguir jugadores actuales, sino también algunas leyendas, como al mismísimo Michael Jordan. A medida que vayamos usando a nuestros jugadores, además, podrán ir subiendo de nivel. Y claro, al subir de nivel, nuestros jugadores mejorarán sus habilidades. A nuestra disposición tendremos media docena de modos de juego distintos, pero la estrella es sin lugar a dudas la Liga Online. En esta competición podremos enfrentarnos a otros jugadores de todo el mundo usando nuestro equipo ideal. Cuantos más partidos ganemos, más aficionados atraeremos y más popular se hará nuestro equipo. Número 4. After Pulse. Ejército de élite. After Pulse es un shooter en tercera persona multijugador, en el que hasta 10 jugadores podrán enfrentarse a través de internet en emocionantes partidas de 4 minutos. El equipo que mejor puntuación tenga cuando se acabe el tiempo será el ganador de la ronda. En After Pulse encontraremos varios modos de juego diferentes, incluyendo el clásico Team Deep Match. Además, de este modo que es sin duda el más popular, podremos disfrutar de multitud de eventos temporales, que nos plantearán desafíos específicos durante breves periodos de tiempo. Si conseguimos superar estos desafíos, podremos ganar piezas de equipo especiales, con las que luego podremos personalizar a nuestro soldado. Y es que podremos utilizar más de un centenar de cascos, chalecos antibalas y skins para nuestras armas. After Pulse es un shooter en tercera persona, como ya dije, que ofrece una gran variedad de modos de juego y tiene un apartado gráfico extraordinario. El juego además cuenta con más de 200 armas diferentes para desbloquear, incluyendo montones de ametralladoras, escopetas, rifles de francotirador y pistolas. Número 5. Dead Road. Dead Road es un juego de acción en tercera persona que combina elementos de los tradicionales en Red Runner, al estilo Tempered Run, con otros propios de los juegos de acción, como poder disparar a los enemigos e incluso lanzar granadas. La historia del juego es muy simple. Un apocalipsis zombie se ha desatado en la ciudad y nuestra protagonista tiene que salir huyendo de la misma. Por el camino, además de esquivar los numerosos obstáculos que encontraremos de la calle, tendremos que hacer frente a los zombies que intentarán comernos. La protagonista de Dead Road, no obstante, no está precisamente indefensa. Al principio tendremos un par de pistolas y granadas, pero a medida que vayamos superando niveles, podremos ir aumentando nuestro arsenal de armas con escopetas, ametralladoras o pistolas más potentes. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de Endless Runner en Dead Road, los niveles no tienen un principio y un fin. Es decir, que podremos llegar al final de cada nivel y ganar. No tendremos que jugar hasta que nuestro protagonista caiga. Dead Road es un juego de acción en tercera persona muy divertido y con buenos gráficos, que pese a tener una temática algo trillada, ofrece un sistema de juego adictivo y que funciona a la perfección. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en Facebook, en donde estoy subiendo probablemente estos videos poco a poco, para que hayas personas que no cuenten con suficientes datos para YouTube, o simplemente les guste más navegar por Facebook. En Instagram estoy subiendo fotos mías para que me conozcan un poco más, y contesto mensajes más rápido que en Facebook. Aparte de eso, no te olvides de visitar julverpro.com para que encuentres todos estos juegos de una manera más fácil y sencilla. Sin más que agregar se despide Julver Pro y nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias.